Enfrente debe salir uno, veniente Enfrente tuyo Si, pero no puedo apuntar porque si apunto van a saber donde estoy Se estan disparando Si Que cosa sale cuando tu apuntas En donde estoy yo Te puedes poner cerquita De arriba De arriba Vas a tener que lanzarte Para caer para allá enfrente Para el edificio de allá enfrente No, no Ah no, era una gaviota Míralo Ahí esta en el edificio Ahí, ahí, ahí en la pared Abajo Abajo Míralo corriendo Ah, te va a llegar el acido Ahí, ahí, ahí no te va a llegar Míralo ahí, míralo ahí, míralo en la ventana En la ventana En la ventana Te rompiste el escudo Míralo, míralo, el otro Corre, 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 corre Míralo ahí abajo Los dos Míralo, no, no El otro Cuidado, cuidado El otro debe estar por ahí, dónde Atrás tuyo Míralo, 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 míralo Mátalo, no es el último No, no es el último Cuidado otro No se ponga nervioso Grábalo, grábalo, míralo Grábalo, míralo Está ahí abajo, está ahí abajo Está ahí abajo, yo Te va a salir del corazón ¿Me escuchaste? Está ahí abajo del De la carretera de los libros Buenas, loco No puedo volar No jodas No jodas No jodas No, no jodas ¿Primera vez que llegas de primero? Sí Mira nada, ahí estamos los dos Yo estaba muerto, pero igual Reviví Igual Igualmente Se dijo a un perro No jodas ¡Ay, a su madre! ¡Y salían todos los manos muertos! ¡Uh, güevón! ¡Qué cabrón! ¡No! Me baja a 13 Sí, güevón Ay, la mamá.